¿Qué pasa con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables? Señora Isabel, está en una campaña del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Hemos coordinado con el Ministerio de la Mujer a través del Centro de Emergencia Mujer de la Provincia de Guaral para realizar esta caravana amiga. Tenemos el apoyo de Facilitadoras en Acción que se ha formado hace dos años y vienen trabajando para sensibilizar sobre el tema de violencia familiar y sexual en el distrito. El día de hoy estamos con la ruleta ganadora, participan las personas, incluso hemos tenido niños también que han venido a participar y ayudar y estamos muy contentos porque tenemos gran acogida. Estamos entregando obsequios del Ministerio de la Mujer, un llaverito muy bonito que dice que la mujer no es un objeto, trátala con respeto. También hemos podido fotocopiar este volante y a la vez realizando el trabajo de la Administración del Mercado comunicando a la población sobre la fumigación que es este día 28 y también a los comerciantes de la zona para que 26 y 27 nos permitan poner el cebo para desratizar. Señora, con respecto a la mujer, ¿cuál es el objetivo de esta campaña? O sea, usted dice que piensan ir hacia Lima, ¿con qué objetivo? No, tenemos el apoyo del Ministerio de la Mujer, que es de Lima, en coordinación con Centro de Emergencia Mujer de la provincia de Guaral. ¿Es una campaña a nivel nacional entonces? No, te repito, es sensibilizar a la población en el tema de violencia familiar y sexual, que ellos conozcan dónde, denunciar cómo, los tipos de violencia y todo lo que indica nuestra ruleta. Claro, entonces ese es el fin principal, ¿no? De hacer comprender a la población de que la mujer, la mujer tiene sus derechos y rechazan totalmente todo tipo de violencia. La mujer, pero también el hombre que es vulnerado, que es maltratado, puede acudir. Lo que busca la ley de protección frente a la violencia familiar es lograr la pacificación en los hogares y ese es el trabajo que estamos realizando desde hace mucho tiempo y en realidad tenemos la acogida que se merece el tema. ¿Qué tal la respuesta de las señoras que se acercan? Sí, tenemos ya un promedio de 50 personas, vamos a estar hasta el mediodía, creo que superamos las 100, pero esas 100 a su vez llegan a más, son el efecto multiplicador. ¿Y aquellas juegan con esta ruleta? Sí, las personas tienen que jugar con la ruleta, sale una pregunta, si la saben en buena hora, la felicitamos, ampliamos sus conocimientos y le pedimos que difundan a través de los volantes que estamos entregando.